2-2-1-2, alias de Mexayuncas No existe nadie de este mundo que pague mi sueño Ahora te enseño el desempeño, el dueño del diseño Trago pequeño, marco empeño, la verdad te embarco Mi rifle cargo, largo alcance, pala, contra balas Gracias en gana, ese chaval hasta muerto en la sala Picos y palas, acultando el cuerpo del delito Ya estaba escrito algo insólito, agüito y derrito Te debilito, cito el éxito entre mis campañas Embajador, soy R15, el pecador me topa Suelten las copas, traigo tropas, tiro a quemarropas El viento copa, se sostienen, entrenen, les conviene Pobres rehenes, se mantienen, despierten, que sienten Al presidente, al exponente, residente nato A todos santo, incomparable, incocable, quien hable Son desechables, formidables, mi estilo has marcado Corazonado, anestesiado, plaqueado y sellado Mi mano armada no tiembla, a todos los pone fríos Enciende el micro y comienza el diluvio de casquillos Salgan de medio tu frío, ruido en casco vacío Los pexayugas no dudan en dar play al gatillo No hay vacuna ninguna, mi síndrome es de cuna Tomo la bruma, escribo conversando con la luna Ni una palabra, habrá espacio, les pongo al vacío Hagan silencio en orificio, tendrás en tus cejas Nadie festeja, respiro los aires del Caribe Ya no hay declive, un detective percibe y sospecha Prendo la mecha, está hecha a extender en mis alas Como me gana, mala opción será pa'l que me rete Traigo galleta en las manos, no es por el billete Soy el intérprete, 70 veces 7 gana De pecadores, eso yo con sangre mexicana De las sultanas a las fronteras, un saco cana De polo norte a polo sur, zonan entre los panas Mi lengua es pana, toca la campana si no hay lana En la semana, alineación para competiciones Ganamos con el ladrón, destruyendo los escuadrones Ya tú sabes quién está en el micrófono Sabes la marca y la placa, poco no Mi mano armada no tiembla, todos los pone fríos Enciende el micro y comienza el diluvio de casquillos Salgan de medio, tu brío, ruido en casco vacío Los vexayugas no dudan en dar play al gatío Mi mano armada no tiembla, todos los pone fríos Enciende el micro y comienza el diluvio de casquillos Salgan de medio, tu brío, ruido en casco vacío Los vexayugas no dudan en dar play al gatío Cuidado, que el área está bien controlado Que la bala se ha disparado